El alcalde ha asistido acompañado por otros representantes municipales al sexto pleno de la red iniciativas urbanas que está integrada con carácter permanente por los órganos responsables de las políticas urbanas en la administración general del estado y las comunidades autónomas la federación española de municipios y provincias y representantes de la administración local con participación en la gestión de fondos comunitarios y la comisión europea mañana además asistirán a la sesión pasos a seguir para las entidades locales seleccionadas en la primera convocatoria en la que se acercarán al papel de la entidad local como organismo intermedio la norma de subvencionalidad y los sistemas antifraude el plan de acción para la definición de indicadores y el horizonte galatea 2020 en este sentido el equipo de gobierno está trabajando intensamente en el proyecto algeciras barrio de la caridad puerta de europa en el que se pretende mejorar el uso la calidad de las tecnologías de la información y la comunicación y el acceso a las mismas favorecer la transición a una economía baja en carbono proteger el medio ambiente y promover la eficiencia de los recursos así como la inclusión social y luchar contra la pobreza como ejes estratégicos